Te saqué la ropa y me sacaste el corazón No quiero pasar a otro invierno a mi glón Siempre pendiente a ti, soy como tu fanacón Si borracho no te hago mensajes, es una canción Hola YouTube, hola Ya sé que no lo querés, deja ya la extracción El 808 de Ki, amigo, chao Lo monetizamos Hola YouTube, saludos para YouTube Saludos para YouTube, para todos los canales de YouTube Muchas gracias YouTube Gracias a los pibes